Marzo es mes de fiesta para nexos. Yo soy María Fernanda y te voy a contar un poquito de la historia de este programa, que está celebrando su 15 aniversario. 15 años no son poco. En 2003 nace en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica el programa de televisión que llegó para darle voz a las personas con discapacidad. Al inicio fue un microprograma diario de 5 minutos. Su que en 2005 se convirtiera en telerevista semanal de media hora e incorporara a la población adulta mayor dentro de su público meta. Con el paso de los años hemos aprendido muchísimo de la mano de las personas con discapacidad y adultas mayores. Hoy sabemos que la inclusión social será posible mientras más personas sigamos apuntándonos a esta lucha. Celebramos la diversidad humana que nos enriquece y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar la igualdad de oportunidades para todos y todas. Por eso te invitamos a ser parte de esta fiesta y apuntarte a la inclusión. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Minuto Inclusivo.